Yo vivo en un rancho de chapa que tiene unos caños finos, cuando corre viento se levanta todo que no se me llueve por desgracia porque yo lo mantengo amasado con soga y estoy cansado de que me estén tomando el pelo que pido una ayuda a la municipalidad, te dan un paquetito de fideos sabiendo que vos tenés hijos yo vendo pan y no me alcanza el suelo que yo tengo corto pasto y ahora ya se terminó la temporada del pasto entonces tengo que comprar la harina, comprar la carne, comprar la levadura para hacer las cosas y a mí me tienen a las vueltas y yo veo gente que salen con los bolsones con plata hasta arriba con mecarilla, aceite, de todo ¿Vos tenés un nenito pequeño? Sí, tengo una nena de 7 años, un nene que va a cumplir 3 años y la nena de 16 años pero ha venido a vaciar y después la de 20, ella está buscando alquiler pero yo necesito para mi familia una casa a quien tenga si no yo agarraré de alguna manera y me iré a vivir debajo de un nylon porque yo ya estoy cansado de estar viviendo así no podés vivir en el lugar donde estás no, mi mamá me regaló porque yo le digo mamá a mi tía, me regaló ese pedazo pero ya no puedo vivir cada dos potres que corre viento se llena todo de tierra ¿cómo quieren que yo compre cemento? compre las cosas, todo me toman el pelo, les pido macarillas te dan un paquetito de arroz, un paquetito de fideos un aceite y una salsa vos comerías vos con todo el mes eso? comerías todo el mes? no, bueno, lo único que usa la distinta es gritonearme porque yo le estaba gritoneando a los muchachos ¿cómo no querés que yo gritonee a los muchachos? si a mí, ¿ah? ya me toman el pelo que el zampi viene mañana con la macadería que viene pasado resulta que ahora me encuentro a dos señoras con macadería que iba con los bolsos llenos, macadería entonces quiere decir que los que tienen plata y los que tienen auto, les ayudo al mal que a uno que es más pobre si alguien te quiere ayudar o tiene alguna medida para poder hacerlo ¿a dónde te encuentras? ahí calle Chile, Marvino, Argentina Chile, Marvino, Argentina, Barrio Norte sí, en Barrio Norte vos estás allá sí, que pregunten por Domínguez y ahí que pregunten por Javier, Alfredo vos además tenés un problema en el corazón sí tomo un montón de medicamentos, Tom porque tomo un montón de medicamentos y yo quisiera que ustedes fueran afirmantes yo vivo yo vivo, está la Chile así y la Chile y Marvino así a la vuelta vivo yo perfecto al fondo yo quiero que ustedes vayan a afirmar ande yo vivo y como vivo y conmigo y conmigo y conmigo